Yo también quisiera estar en una fiesta de graduación No quiero ver a ninguna perdedora en mi fiesta Soy yo, la reina de la escuela Y esta noche estamos aquí celebrando mi próximo baile de graduación ¡Ahhh! ¿Quieren conocer a mi novio? Él será mi pareja en el baile ¡Ey imbécil! ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a traicionarme de esa manera en mi propia fiesta? ¿Pero qué demonios he hecho mal? ¡Mi vestido! ¡Ahhh! ¡Tú me engañaste justo antes de la graduación! ¡No! ¡No! ¡Solo estaba conversando con ella! ¡No! ¡Alargo de aquí! ¡Que te largues de aquí! ¡Voy a hacer que lo pagues muy caro, traidor! ¡Ahhh! ¿Qué rayos quieres? Eva, has estado en directo todo este tiempo ¡No! ¡No! ¡Tayler responderá por esto! ¡Muy bien! Vamos a molestar a esos perdedores ¡Sí! Acabo de robarme esto de la cafetería de la escuela ¡Oh, genial! ¡Ponlo en el libro de Kitty! ¡Y para Chris tengo un regalo muy especial! ¡Esto es para él! ¡Bien pensado! ¡Es muy emocionante! ¡Porque yo voy a hacer el artículo para el periódico el próximo mes! ¡Oh! ¡Ahí vienen los perdedores! ¡Ahora vamos a divertirnos! ¡Vamos! ¡Ya no avienten cosas! ¿Lo defiendes? ¿Y qué vas a hacer? ¿Pegarlos con tus libros de texto? ¡No! ¿Y por qué no? ¿Acaso tienes miedo? ¡Oh! ¡Ya cállense! ¡Mejor váyanse a su lugar, losers! ¿Vieron eso? ¡Ahora no se va a poder levantar de la silla! Kitty, ¿trajiste las hojas con las fórmulas? Debería estar por aquí. ¡Ya vieron! ¡La pobre no sabe qué hacer sin sus gafas! ¡Chris! ¡Alúdame! ¡No encuentro mis gafas! ¡Espera! ¡No se las rompas! ¡Oh! ¡Oh, Tyler! ¡No se los des! ¿Ves mejor ahora? Sí. Mucho mejor. Muchas gracias. ¡Tyler es un traidor! ¿Qué rayos le pasa? Bueno, si él lo hizo, no tiene nada de malo. Oye, Kitty, te tengo una propuesta. ¿Quisieras que yo te convierta en reina de la escuela? ¿A mí? ¡Ay, por Dios! ¿Y por qué a mí? Porque eres bonita y divertida. ¡Bien! Creo que ha perdido completamente la cabeza. Creo que ha perdido completamente la cabeza. ¿Yo soy bonita? ¿O guau? ¿En serio? Mucho. Entonces, ¿sí quieres convertirte en reina y venir al baile conmigo? ¡Genial! ¡Gracias, Tyler! No lo entiendo. ¿Y qué hay de mí? Le tengo miedo. Vamos, Kitty. Tenemos mucho trabajo que hacer. ¡Oh, por Dios! Espero que solamente se trate de una broma. Lo siento, Tyler. No pensé que estas cosas te darían miedo. ¿Perdona? No, no descuida tan solo. Comí demasiadas palomitas. Eso es todo. Bueno, al menos tuvimos una cita. Así que no pasa nada. ¿No te da vergüenza? ¿Acaso no eres normal? ¿Por qué ni siquiera gritaste? ¡Fu! Miedoso. Yo amo divertirme y me encanta el terror. Necesitas ser un poquito más femenina. ¡Eso es todo! ¡Hola, seguidores! Hoy vine al cine con Kitty a ver una película de terror. Pero ella se asustó bastante, así que tuve que calmarla. ¡Idiota! ¡Sabes que son puras mentiras! Kitty, por favor, sígueme la corriente. Es un imbécil. Jamás va a poder ganar la puesta. ¿Y si lo hace? Irá al baile de graduación con esa tipa. No creo que lo haga. Le daremos una paliza. Pero debería de tenerlo solo por si acaso. ¡Ey! Escúchame, Cuatro Ojos. ¿Eres amigo de Kitty? Por supuesto que sí. Bueno, incluso somos algo así como almas gemelas y eso. Y este es el traje que quiero para mi boda. ¿Cómo que tu boda? ¿Te has visto en el espejo? ¡Olvídalo! Él y Kitty son la pareja perfecta. Escucha, Cuatro Ojos. ¿Quieres ser mi amigo? No quiero. Te la pasas hiriendo mis sentimientos. Y tú eres una creída. Cielos, ¿qué hacemos? Tenemos que ponerlo de nuestro lado. ¡Uf! Chicas, se me ocurre una gran idea. Denme unos minutos. Ah, hola. Ah, he estado coleccionando bichos. ¡Oh! Oh, este de aquí está raro. ¿Por qué no se mueven? Oh, sí, mira. Se están moviendo. ¡Uh! ¿Lo ves? No. Oh. Oh. ¿Y qué te parece este letrero? Oh. ¿Se les zafó un tornillo o qué? ¿Qué? Oh. ¿Qué tal ahora? Ah, eso es otra cosa. ¡Wow! Cielos, eres genial. Seamos amigos. ¡Por supuesto! Ah, ¿me ayudarás a separar a Tyler y Kitty? Si puedes contar conmigo, amiga. Odio a ese Tyler con toda mi vida. Me ha robado a mi novia. Oh, ya calma, calma. Le, le daremos una lección. Shh. Kitty volverá a ti. Caramba. Eva, ¿por qué están ahí a solas? Eva, tienes que hacer algo ya. ¡Qué traidor! Hasta la he invitado a una cita. Escucha. ¿Por qué no vas a ponerlo en su lugar? ¿Y Kitty va a regresar a mí? Pues, obviamente. ¿Listo? Ajá. Ay, no sabía que eras tan gracioso. Ojalá te hubiera conocido antes. Tienes razón. Ni creas que me la puedes quitar. No, 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 no. ¿Qué demonios fue eso, Chris? ¿Cuatro ojos? ¿Estás loco? ¡Lárgate! No iré a ninguna parte. Bueno, bueno. Ya me largo, sí. Kitty, vente. Aléjate de mí, imbécil. Arruinaste mi cita. No pienso en ninguna parte contigo. ¿Qué quieres decir? ¿Y qué hay de mí? Y mi traje de moda. Ya no somos amigos, Chris. Así que vamos, Tyler. Chris me ha decepcionado. Guau, ¿entonces teníamos una cita? Vamos ya. Deja de lloriquear. ¡Qué genial le aventaste el espagueti! Ni siquiera yo me lo esperaba. Ey, ¿pero qué te pasa? ¡Tú me mentiste! ¡Prometiste que Eva volvería conmigo! Bueno, ya, ya. Tú tranquilo. Tú, Kitty, volverá. ¡Pero si hasta me dijo que ya no soy su amigo! ¡Lo has estropeado! ¡Ok! ¡Ya deja de llorar! ¡Basta! ¡Tenemos que impedir que sigan juntos! No llores, ya, ya. Vamos, Eva. No voy a hacer un lloroncito. Voy a demostrarle a Kitty que soy increíble. ¡No! ¡Maldito Tyler! ¡No! ¡Eso dolió! ¡No! ¡No! ¡Este es el peor día de mi vida! ¿Pero qué es esto? Querido Chris, quiero conocer más de tus mañerías. En el reflejo de tus gafas veo todo un océano. ¿Es una nota de amor? ¿Para mí? ¡Kitty! ¡Yo sabía que sentías algo por mí! ¡Te recuperaré, mi amor! Este vestido te va a quedar muy bien. Tyler, creo que me voy a berrar usando esto. Solo mírame. ¿Cómo voy a usar un vestido como este? Tienes que esforzarte para ser la reina, ¿recuerdas? ¡Pruébatelo! ¡Me siento incómoda y me veo ridícula! Mmm... Solo sé tú misma. ¡Uy! ¡Y mantente derecha! ¡Es que yo jamás he usado tacones! ¿Quién es tu ídolo? No lo sé. ¿El cantante Dylan? Imagina que este es Dylan y que tienes una cita con él. ¡Vamos! ¡Intenta ligarlo! ¡Sé valiente! Bueno. ¡Hola, Dylan! ¡Eres un chico tan apuesto! ¡Tenemos una cita ahora! ¡Vamos, Kitty! ¡Continúa! ¡Demuéstrale que estás decidida! ¡Pey! ¡Pey! ¡Pero no grabes! Bueno. ¡Dylan! ¡Tú sí que eres maravilloso! ¡Y realmente quiero ser tu novia! ¡Hay que besarnos! ¡Mmm! ¡Dylan! ¡Tú eres mi crush! ¡Qué cringe! ¡Vaya idiota! ¡Guau! ¡Eso ha estado simplemente genial! ¡Uy! Creo que me pasé un poquito, ¿no? ¡No, no, no, no! ¿Por qué lo dices? ¡Eres maravillosa! ¡Muchas gracias, Tyler! ¿Entonces me queda bien este vestido? Todo te queda muy bien. ¡Oh! ¡Miren! ¡La manta de los maniquíes va por ahí! ¡Muah, muah, muah! ¡Ven aquí, mi amorcito! ¡Muah, muah! Sí, ya que no puede ligarse a nadie en la vida real, la única opción que le queda son los maniquíes. ¡Ey, oigan! ¿Pero por qué me dicen eso? ¡Mira esas fotos, boba! ¡Lo aclaran todo! ¡Arréglate la cabeza! ¿Qué? ¡Eso no puede ser! ¡Tiler, cómo has podido! ¡Perdedora! ¡Ey! ¡Ustedes! ¡Ya dejen de molestarla! ¡Oh! ¡Aquí viene su macho alfa a rescatarla! ¡No tienes ninguna posibilidad con ella! ¡No eres un maniquí! ¡Tiler puso mis fotos por toda la escuela y ahora hago el ridículo! Kitty, ya te he dicho más de mil veces que Tyler no te merece. No eres más que solo una broma para él. ¡Ya déjame! Kitty, ¿pero a dónde vas? ¡Espera, Kitty! ¡Escúchame, por favor! ¡Déjame! ¡Y en cualquier caso sigo sin querer hablarte! ¡Escúchame! ¡No pretendía hacerle daño a Tyler! ¡Tan solo estaba preocupado por ti! ¡Parece que tenías razón! ¡No sé cómo pudo hacerme algo tan feo! Kitty, ¿acaso no lo ves cuando te sientes mal? ¡Quien te consuela soy yo, no él! Kitty, sal de ahí. ¿Qué voy a hacer ahora, Chris? Bueno, lo mismo que antes. Solucionar los problemas, recoger gusanos. Deberías haberte dado cuenta que alguien como Tyler no se fijaría en ti. Él es el galán de la escuela. Me refería a que él es un idiota. Y tú eres preciosa. Pero él no se dio cuenta. ¡Esa es verdad, Chris! ¡Él no es más que un tóxico narcisista! Y tú eres un amigo de verdad. Te lo agradezco mucho. No es nada. ¡Tyler! ¡Cómo pudiste! ¡Vete al diablo! Kitty, ya entendí todo. ¡Tenemos que estar juntos! ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? ¿De qué? ¿No te acuerdas? ¿Tú hueles a chocolate? Bueno. Bueno, creo que ya he captado la indirecta, preciosa. Hay todo un océano en tus gafas. ¿Qué es lo que no entiendes? Soy tuyo. Tenemos que estar juntos. No lo creo. La verdad no entiendo nada. Estás un poco raro. Yo no estoy raro. Mira esto. Ya elegí mi traje de novio. Chris, me estás dando miedo. Yo no pensaba tener una relación contigo. Pero claro que lo pensabas. Ya deja de fingir. Bueno, ya veo que te da vergüenza confesar tu amor por mí. Chris, por favor, no me abraces. Muy bien, muy bien. Sin presiones. Pero de hecho... Yo... Soy mucho mejor que Tyler. Eres muy gracioso, Chris. Y por cierto, Tyler sí que es un patán. Pero tú estuviste conmigo todo este tiempo apoyándome. ¿Ves lo que te digo? ¿Ya ves? Ese soy yo. Bueno, tengo que pensarlo. ¡Por supuesto! Esperaré lo que haga falta. Ella no esperaba que yo fuera un... Todo un galán. Creo que ya la tengo muerta por mí. Sí. Mi amorcito. ¡No! Pero ¿cómo pudiste? ¿Qué haces aquí? Kitty. Te aprovechaste de mí para reconciliarte con Eva. ¿Cómo pudiste hacerme algo así? ¡Ya deja de berrear! Kitty, no es lo que piensas. ¿No lo ves? Él solamente quería distraerse contigo mientras volvíamos. ¡Mi chico guapo! ¡Tyler! ¡Tú me rompiste el corazón! ¡Ya contrólate! ¿Te vas a arrepentir de esto? ¡Vente al diablo! ¡Chitty, espera! ¿A dónde crees que vas? ¿Déjala llorar o acaso echas de menos sus granos? ¡Eva, me molesta! ¡Es demasiado pegajosa! ¡Ah, Oli! ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien? ¿Qué es eso? Te llevas puesto. ¿Acaso quiere casarse conmigo? ¡Qué rayos! ¡Ah, qué te parece! ¡Buen día! ¿Ya saben cuáles serán sus votos? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¿Me puede repetir, por favor, lo que acaba de decir, señor? ¡Le pregunté si ya me podía llevar este plato! ¡Ah, no! ¡No! ¡No, gracias! ¡Eva, ¿por qué traes ese anillo? ¡Me lo dio mi mamá! ¡Ay, ¿por qué estás tan nervioso? ¿Qué te parece mi atuendo? ¡Increíble! ¡Ya no la soporto! ¡Sí, se ve súper genial, de verdad! ¡Sabía que te iba a encantar! ¡La forma en que se come esa hamburguesa hace que me hierva la sangre! ¡No pasa nada, no hay problema! Encontrarás la forma de quererla de nuevo. Solo necesitas un poquito de tiempo y ya. ¿Este o este? ¡Hello! Chicas, ¿qué les parece? ¡Súper! ¡Me encantan los dos! ¿Puedes decirle algo? Oh, es muy bonito. De verdad, se ve increíble. ¿Qué fue lo que preguntó? ¡Dejen de darme el avión! ¿Y tú alguna vez me vas a hacer caso o vas a seguir ignorándome? Sí, lo siento, de verdad. ¿Qué fue lo que me preguntó ella? Eva, vas a ser reina del baile con cualquier vestido que te pongas. Voy a tomar un poco de aire. ¡Rayos! ¡Ya no sé qué esperar! ¡Yo quiero ponerme este vestido! ¡Es mío! ¡Chicas! ¡Dejen de pelearse! ¡Ninguna de las dos cabe en él! ¿Y tú qué tanto miras? Espera, yo enseguida regreso. ¡Estoy harta! ¿Y a ustedes qué les pasa? ¡Ayúdenme a elegir qué demonios me voy a poner! ¡Ay, Kitty! ¿Por qué estás llorando? ¡Me has engañado! ¡Yo quería ser la reina del baile y tú te burlaste de mí descaradamente! Pero, Kitty, tú, eh, tú de verdad me gustas. No es lo que piensas. Sí, cómo no. Y fue por eso que volviste con Eva, ¿cierto? ¡Ay, tú, eh, tú de verdad me gustas. Tú fuiste quien se enfadó conmigo y yo simplemente estaba confundido con quién se enfadó con quién. Kitty, mira. Escúchame. ¡Ay, déjame quitarte estas gafas! Tienes unos ojos realmente hermosos. Ya, tranquila. Yo te quiero. ¡Tyler! Lo siento, pero no puedo perdonarte. Por favor, Kitty. ¡No! ¡Aléjate! ¡Ya no confío en ti! Kitty, pero, ¿por qué no? Ya me engañaste una vez y no pienso dejar que se repita. ¡Espera! ¿Sabes qué? Voy a ser la reina de la escuela y voy a hacerlo sin tu ayuda. ¡Adiós, Tyler! ¡Kitty, espera! ¡Ah, Kitty! ¡Oh, Chris, hola! Perdón, pero tengo algo de prisa. ¡Ah, dime, qué has pensado! ¡Ah, sobre qué! Bueno, acerca de ser mi novia. ¡Ah, sí, ya lo pensé! ¡Ay, bien! ¿Cuál es tu respuesta? Lo siento, Chris, pero tengo mucha prisa. Luego hablamos, ¿sí? ¡Oh, creo que se está haciendo! ¡Ya está siendo la misteriosa! ¡Es hora de anunciar al Rey y la Reina del Baile de esta noche! ¡Somos nosotros, amor! ¡Estoy segura! Y el rey y la reina son... ¡Eva y Tyler! ¡Venga, vamos! ¡Qué buena pareja! ¡Felicidades a los dos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Los quiero tanto! ¿Estás feliz? ¡Claro que sí, cariño! ¿Por qué no estarlo? ¿Qué? ¿Quién es esa? ¡Quién va a ser! ¡Es mi Kitty! ¿Cómo les va, tarados? ¡Bú! ¡Se ve increíblemente espectacular! ¿Cómo puedes admirar a esa luz? ¿Tienes miedo? ¡Bú! ¡Kitty! ¿Qué demonios haces? ¡Interrumpes la coronación! ¡Mr. Adam! ¡Pues me vale! ¡Ay, qué tal! ¡Osito! ¡Voy a hacer lo que me enseñaste! ¡Y no te mereces nada más que eso! ¡Fuera de aquí! ¡Estás arruinando mi coronación! Pero de hecho, tú no eres una reina, eres una perdedora ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Ni siquiera puedes reconocer que solamente estabas con Tyler para ser tan popular como él No puede ser Cuando en realidad te gustan los nerds ¡Eso no es cierto! ¡Cállate! ¡No! ¡Aún no termino! ¡Chris! ¡No sabes cómo me encantas! ¿Cómo? ¿Te gusta Chris? ¡Eso! ¡Eso no es verdad! ¡Estás mintiendo! ¡Reúnete con tu sabelotodo, amiga! ¡La reina aquí soy yo! ¡Arriba, derchi, estúpidos! ¡Kitty, espérame! ¡Oh, no! ¡Cómo se ha enterado! ¡Hola! ¿Cómo te va, amiga? No te robes los dulces, son para los clientes ¿Y qué con eso? Oye, ¿por qué estás toda apachurrada? ¿Por qué me gustaría ser más atractiva? ¡Oh! ¿Como yo? No, tú te vistes muy raro No te pareces nada a Tina o a sus amigas, ellas son populares Pues yo soy justo como quiero ser Y no tengo por qué comportarme igual que todos los demás Uy Ah, hola, ¿qué tal? Oye, quiero comprar agua Ah, ¿se puede pagar con tarjeta? ¡Eva! 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 ¿Está todo bien? Chris Ok, no sé qué me pasó ¿Se puede pagar con tarjeta? Claro, por supuesto Para ti todo se puede ¡Ey, amiga! ¿Qué te sucede? ¡Ay! No, hermano ¿Pero qué haces comprando en esta tienda? Pues porque quiero ¿Y eso qué? ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Espera! ¡Zack, ya basta! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Seguridad! ¡Ajá! Pues que venga seguridad y te lleven a ti ¡Filmendiga! ¡Qué demonios, Zack! ¡Idiota! ¡Vámonos! ¡Por Dios! ¡Qué par de patanes! ¡Ya no aguanto que me traten así! Eva, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Papá, sí acerca la graduación Pero no tengo nada de ganas de ir ¿Y por qué no? A mamá le habría dado gusto Verte feliz en la graduación ¡Si supieras cuánto la he hecho de menos! Cuando tu madre nos dejó Yo hice todo lo posible Porque tú pudieras seguir siendo feliz Perdóname si lo que hice no fue suficiente ¡Hola! ¡Por fin llegué yo! ¡Mr. Nate! ¿Por qué estás tan triste? Bueno, las dejo a solas ¿Todavía sigues llorando? ¡Vamos! ¡Tenemos que ir al baile! Oye, échale un vistazo a mi look ¿Sí? ¡Ay, un segundo! ¿Qué tal? ¡Qué loser! Con eso creo que a ti también te van a humillar Eres toda una amargada Con esta peluca hasta podría decir que tengo Una hermana gemela ¡Eso es, Casey! ¡Es un excelente plan! Eres genial Creo que te debo una ¿Por qué? ¿A poco lo vas a hacer en serio? Necesito una hermana gemela Entonces podré fingir que soy ella Y ella va a ser súper cool Y todos la van a admirar Creo que perdiste la cabeza ¡Súper! Tengo que cambiar mi look inmediatamente ¿Y cómo? No tienes dinero para comprarte ropa ¡Ya se me ocurrirá una idea! ¡Quién acaba de llegar! ¡Hola a todos! ¡Ey! ¡Tiene que pagar por el taxi! ¡No puedo pagárselo más tarde! ¿Qué? ¿Me tomas el pelo? Ah, ahora entiendo Perdí mi tiempo con alguien que no va a pagar ¿Quién es esa chica? ¡Oh! ¡Es nuestra compañera Eva! ¡Veo que trae un nuevo atuendo! ¡Se lo robó! No, soy Eva Soy... Stacy La hermana gemela de Eva Esta Eva se cambió a mi escuela ¡Ay no! ¡No puede ser! ¿Por qué Eva? Ah, sí, sí, sí Eva es una loser Y casi no tiene dinero No como yo ¡Wow! Bueno, me tengo que ir Debo ir a ver al director ahora ¡Chao, chao! ¡Qué extraño es todo esto! No entiendo ¿Cómo que tú eres su hermana gemela? Ah, bueno Todos los documentos han de estar en camino Nuestro padre dijo que los envió Pues yo no he recibido nada Oh, a lo mejor el internet no funcionaba Oh, de acuerdo Voy a dejar que estés en este grupo Porque no me gusta que ningún alumno se quede sin estudiar ¡YES! ¡Woo! ¡Ey! ¿Cómo te llamas? ¿Stacy? Sí, ¿querías algo? Te sentaste En mi pupitre Pues entonces Búscate otro lugar ¿Qué no es obvio? ¡Qué grosera! Yo estoy a cargo de la escuela ¡Cierra la boca y vete! Sin problema Chicas Necesito su ayuda ¿Alguien tiene la tarea? Chris No pronuncias esa horrible palabra ¡Maldición! Nos va a castigar otra vez Miss Kitty Yo te puedo prestar mi tarea Gracias Stacy No es nada ¿Te crees muy lista? Pues más lista que otras ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué miedo me dio ser grosera con Tina! ¡Stacy! ¡Miss Kitty! ¿Cómo estás? No conseguí tus documentos en ninguna parte ¿Estás mintiendo? ¡Confiesa ya! Ahm... No Seguramente todo es un malentendido Ok Pues espera una llamada de... Tu padre ¿Oíste? Para que confirme lo que me has dicho ¿Qué voy a hacer? ¡Rayos! ¡Estoy acabada! ¡Kacy! ¿Qué crees? ¡Estoy en problemas! ¿Qué? ¿Acaso te atraparon ya? ¿Tan rápido? ¡Ay! Eres toda una loser No, aunque necesito que llames a la profe Pero imitando la voz de mi papá Eva, ¿acaso estás loca? Olvídalo ¡Kacy! ¡Por favor, ayúdame! Ya estoy harta de que todos me humillen Quiero ser como Stacy ¡Ay, está bien! Yo seré tu salvadora, ¿ok? ¡Ay! Dame ya el número de la profe ¡Eres la mejor! ¿Un número desconocido? ¿Pero quién será? ¿Aló? ¿Quién ha...? Buenas tardes Soy el papá de Eva y Stacy Pete Sí, Pete Me llamo Pete ¿Cómo que Pete? Mi papá se llama Nate Ah, soy Nate Sí, soy Nate Me dijeron que debía llamarte, ¿no? ¡Oh! Mr. Nate Buenas tardes Estaba esperando su llamada ¿Qué tal se encuentra? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué te dice? No sé de qué me habla Ah, bueno Es que usted quería que la llamara Acerca de las chicas, ¿no? Y bueno Todo está bien con ella Se cambiaron de escuela Y eso Sí Ay, me da igual lo de las chicas Mejor venga a mi casa A tomar el té Mr. Nate Bueno, ¿y qué pasó? Parece que se lo creyó todo ¡Uf! Excelente Por cierto ¿Cómo harás para ir al baile? Yo no voy a ir Stacy, sí Ay Vaya amiga loca que tengo ¡Pero qué increíble soy! ¡Vamos! ¡Entra! Te estoy diciendo que me sueltes Creo que tengo un invitado Chicas, bien hecho Las felicito ¿Qué rayos quieren de mí? Cariño, estoy esperando a que me pida ser tu pareja para el baile Ah, sí Pues iré sin pareja Es mejor que ir contigo Chicas, pueden irse ¿Por qué? Apenas se estaba poniendo interesante Como siempre No te fijes Solo están celosas A ver, dime ¿Qué vestido me pongo? ¿Este o este? Me da igual Ponte un traje de baño si quieres ¡Oh, guau! ¿Te gustaría ver mis bonitos piernas largas? Bueno, lo entiendo Ay, ya basta Ya tuve suficiente de ti ¡No te irás a ninguna parte! ¡Ups! Pero qué romántico eres Tina, ¿no has visto a Cris? Estoy aquí ¡Uy! ¡Yo no he visto nada! Mejor vuelvo más tarde ¡Oh, ven tú a verme, Cris! ¡Zack, no me dejes con esta demente! ¡Estás súper loca! Bueno ¡Eso estuvo genial! ¡Wii! ¡No puedo creerlo! ¡Iba a ir al baile conmigo! Bueno, ya estoy lista para conquistar a todos ¡Opa! ¡Tenemos buena compañía! ¡Guau! ¡Qué guapos! ¡Los estábamos esperando! Ojalá pudiera aventarle esto en la cabeza Bueno, vamos a jugar ¡Ay! ¡Definitivamente son increíbles! ¡Ajá! ¡Ay, qué pena! ¡Que no te hagan nada de caso! Hola ¿Tenemos entrenamiento ahora? ¡Querida! ¡Mejor entrena para estar lejos de mi vista! Escúchame bien Puede que así sea como le hables a mi hermana Eva ¡Pero a mí no! ¿Te quedó claro? Cris Stacy También viniste al entrenamiento Pues sí Tenía ganas de conocer Cómo era la vida de mi hermana Eva Tú eres Demasiado dulce Uy, ya Increíble ¿Qué están haciendo? Cris le está coqueteando a Stacy ¡Maldición! No voy a dejar que nadie se le acerque a mi Cris Lamento decírtelo Pero Alguien ya se le acercó ¡Ah, sí! ¡Entonces! ¡Ay! ¡Cómo duele! Oye, ¿qué te pasó? Creo que me acabo de torcer el tobillo Déjame que te ayude ¡Apártate, idiota! Cris Necesito que me lleves al doctor No puedo hacerlo solita Pero Por supuesto Te llevaré en mis brazos ¡Bye, bye! Ya se va, Cris Stacy Queremos que te alejes De nuestros crush O tendrás que Vértelas con nosotras Amenacen a Eva Stacy No le tiene miedo a nada Eva ¿Qué te pasa? No has comido nada Que no soy Eva Soy Stacy ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Pues lo siento, mrs Stacy Parece que tu amiga No puede acostumbrarse A tu nuevo nombre De hecho, ni quiero comer De todas formas No tengo para pagar esto Lo devolveré Dame eso Yo me lo voy a comer ¿Ya está aquí? Y cuando lo acabe Nos escapamos Como siempre Tina ¿Se puede saber que te amas? ¡Cierra la boca! ¡Yo sé lo que hago! Hola, ¿cómo están? ¡Eva o Stacy ¿Cómo te llamas? ¡Ayúdame! Ustedes no le hagan caso Es solo Casey Haciendo una broma Stacy Queríamos invitarte A dar un paseo Con nosotras Así es Podemos ir al salón De belleza O de shopping ¿Yo? ¿Con ustedes? ¿Es en serio? Pues sí Eres nueva Y tan solo queremos Conocerte un poco mejor ¿Ah, sí? Pero cuando yo era nueva En la clase Tú metiste mi cabeza Al inodoro, ¿no te acuerdas? Y a Eva también Bueno, Stacy No es una perdedora Como tú y Eva Por eso La invitamos A salir con nosotras Y yo ¡Stacy! Pues tú mejor Síguete comiendo Tus pasteles de calorías No puede ser ¿Cómo es que nunca Quisieron ser amigas De Eva? Pero a Stacy Sí que la tratan bien ¡Guau! Nunca había visto Un salón así Bienvenidas A nuestro salón De belleza Buenas tardes Ya tenemos una cita Perfecto Dígame ¿Cuál es su nombre? ¿Qué? ¿En serio No sabes Cómo me llamo? Yo soy una cliente VIP ¿Cómo te atreves? Discúlpeme por favor Pero empecé a trabajar Aquí hace solo dos días ¿Y qué? Nuestra amiga Es súper conocida Lo siento No ¡Cállate! Mejor apunta a ella Se llama Stacy ¿Qué onda? ¿En dónde Me vas a apuntar? Eh, la apuntaremos para Un peeling para su rostro Un masaje Serían 200 dólares ¿Cuánto dijiste? Stacy Pero si nos dijiste Que tenías mucho dinero Oh Sí Tan solo me sorprendí De que fuera tan barato Entonces empecemos Sus tratamientos Oh Dejaré que las chicas Vayan primero Y yo después Ok Vayamos Vaya ¿Pero qué salón Con tanta clase? Oh por Dios Tengo que ir a mi trabajo ¡Me van a despedir! ¡Ey! ¿Por qué huye de su peeling? Y el masaje facial Logré cambiarme a tiempo Y creo que no llegué tan tarde Eva ¿Qué demonios es esto? ¿Quién te dijo que podrías llegar tarde al trabajo? Lo siento mucho Es que tuve un pequeño problema Entonces tendré que rebajar tu sueldo ¡Demonios! Ahora voy a ganar menos en este trabajo ¡Eva! Pero qué bueno que estés trabajando hoy ¡Ay caray! Chris ¿Qué estás haciendo aquí? Yo quería hablar contigo sobre tu hermana Stacy ¿Y qué quieres saber? Simplemente nos cambiamos de escuela Así que ella está allí Y yo acá Sí Lo que pasa es que creo que me enamoré de Stacy Y ahora no sé qué hacer ¿Qué? ¿Cómo dijiste? Mira Me gusta mucho Stacy Cuando la conocí Algo entre nosotros Hizo un gran clic Y quería pedirle que fuera mi pareja Para el baile ¿Me ayudas? Stacy ¿Tu pareja para el baile? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Te pones a platicar en vez de recoger esto? ¿Por qué la mercancía está en el suelo? Lo siento Estaba a punto de acomodarlo Ahora perderás tu prima Y tendrás una multa ¡Pon eso en su lugar de inmediato! Rayos, Eva Creo que he venido en un muy mal momento Bueno, adiós Ya hablaremos de tu hermana en otra ocasión ¿Pero qué está pasando? Chris está enamorado de mí De hecho, no de mí De Stacy Pero yo también soy Stacy ¡Rayos! Stacy Pero qué bonita eres Y no te parece sin nada a tu hermana Y oye, me preguntaba ¡Opa! ¿Qué estás escondiendo? No te lo diré Es bastante personal ¿Estás viendo el Instagram de nuestras hermosas compañeras de clase? Claro que no Ellas no me importan ¡Ay, lástima! A mí sí me gustaría ver sus fotos ¡Dámelo, Zack! ¡Ponte las pilas! Muy bien ¿Qué tenemos aquí? Idiota A ver... ¡Opa! ¿Estabas viendo a Stacy? ¿O sea que te gusta la hermana de Eva? Sí Dame mi teléfono ¿Quién se lo hubiera imaginado, Chris? Zack ¿Qué puedo hacer? ¡Es horrible! ¡Ya estuvo que estoy acabado! ¿Pero por qué dices eso? Bueno ¿Cómo explicar? Esto no me pasa desde hace mucho tiempo Zack Ella me gusta demasiado Y quisiera tener una cita con Stacy Pues ve y pídesela ¿Y qué tal si me rechaza? ¡No sobreviviré a eso! Soy el chico más guapo de toda la escuela ¿Y por qué no vas a hablar con su hermana Eva Y le preguntas sobre Stacy Para ver qué le gusta y no te rechace? ¿Es cierto, Zack? ¡Gracias! ¡Stacy será mía! ¿El más guapo dice? ¡Auch! Ahora estoy en un gran problema Por pretender que soy esta Stacy Stacy, ¿con qué ahí estabas? Sí, estoy aquí ¿Para qué me querías? ¿A dónde te fuiste después del salón? Te estuvimos buscando por todas partes Me surgieron cosas importantes que hacer Eh, bueno, pues me gustaría invitarte a comer a mi casa Oh, wow ¿Y por qué así de repente? Bueno, somos amigas, es lo normal Está bien Ahí nos vemos ¡Genial! Te envío la hora y la ubicación Caray Pero si ella odiaba a Eva Y con Stacy hasta quiere ser amiga Eva Aquí tengo dos boletos Para el cine ¿Y para qué necesitas dos boletos? ¿Cómo que para qué? Si ambas acordamos que iríamos al cine juntas Al cine Cine, 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 cine Lo siento, Casey No voy a poder ir Tina me acaba de invitar a su casa ¿Qué? ¿Estás dispuesta a cambiarme a mí por esa víbora? Lo siento, Casey No puedo creer que esto esté pasando ¡Ella me dejó plantada a mí! ¡Oye! ¡No te asustes! ¿Tú qué hacías ahí dentro? Yo me escondía de los chicos Querían darme una paliza ¡Soy yo quien te dará una paliza! ¡Me asustaste! Lo escuché todo No deberías sentirte mal, Puriva Por cierto, ¿quién es esa Stacy? ¡Olvídalo! ¡No es de tu inconvencia! Zack, no esperaba que me invitaras a tomar un café Ya llevaba bastante tiempo queriendo hacerlo Pero Chris, viene en camino ¿Sí? Bueno, entonces le voy a decir a Tina que venga ¡Espera! ¡No lo hagas! Aquí estamos Hola, Stacy Oh cielos, ¿pero qué haces tú aquí? Bueno, pues Chris me invitó Ah, sí Queríamos tener una cita con todos Zack y Ellis Chris y Stacy Es una idea genial Es como una cita de parejas Buenas tardes ¿Ya están listos para pedir? ¿Qué? Oh, Casey ¿Tú estás trabajando de mesera aquí? ¡Sí, Stacy! Eva dijo que me vendría muy bien un trabajo de medio tiempo ¡Qué oso! Ya díganme qué van a ordenar ¿O cuánto más debo esperarlos? ¿No estás siendo un poco descarada? ¡Tráeme mi hamburguesa! Y a mí una limonada ¡Hey! ¡Ya déjela en paz! ¿Por qué están molestando a Casey? Es una grosera y además pobre Es una perdedora como tu hermana Eva Y no aceptaremos a gente como ellas Bien, los creo que se ofendió Ok, ¿y por qué no nos calmamos? Chicos, cuéntenme ¿Piensan ir al baile de graduación juntos? Sí Eso es genial Stacy y yo también iremos al baile ¿Qué? ¿Tú la invitaste a ir al baile contigo? Oh, por Dios Alice, ¿qué te pasa? Nada, no es nada Tina, cuéntame ¿Ya elegiste tu vestido de graduación? Claro que ya, tonta El mío va a ser el mejor vestido de todos como siempre ¿Y me lo podrías enseñar? ¿En serio crees que te lo voy a enseñar a ti? Solo verás mi look hasta el día del baile Pues yo también voy a tener un vestido precioso ¡Silencio! ¿Qué? Esto debe ser una broma ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Cómo ha podido pasar esto? ¡Ah! Me estás dando miedo ¡Maldita gata! ¡Le voy a dar su merecido a esa idiota de Stacy! Pareces una loca ¿Puedes decirme qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! Chicas, ¿de casualidad no vieron a Miss Kitty? ¡Fuera de aquí! ¡Imbécil! ¡Pobrecita! ¡Chris le pidió a este Stacy que fuera su pareja en el baile de graduación! ¡Mi Chris! ¡Con esa! ¡Oh, por Dios! O sea que fue ella quien te lo robó ¡Y tú hasta querías que fuera nuestra amiga! ¡Eso no era lo que quería! Necesitaba a Stacy cerca para que se alejara de Chris y resultó ser al revés ¿Y qué piensas hacer? No renunciaré a Chris tan fácilmente y haré todo lo posible para que no estén juntos ¡Ya no quiero nada! Mañana es el baile de graduación pero no tengo vestido Casey se enojó conmigo y Tina no me invitó a comer a su casa después de todo ¡Y además! ¡No soy Stacy! ¡Soy Eva! ¿Eva? ¿Por qué estás llorando? ¡Papá! ¿Por qué el mundo es tan injusto con ciertas personas? Ojalá lo supiera, hijita ¿Qué es eso que traes puesto? No recuerdo haberte comprado eso Es que esta... ¿Qué si me lo dio? Pues devuélveselo Si no lo vas a arruinar y nunca lo podrás pagar ¡Uy! Hijita, mañana va a ser el día de tu graduación, ¿verdad? Ajá Pero no tengo nada de ganas de ir ¿Pero y por qué no? No, le veo el caso No tengo nada que ponerme y todos se burlarán de mí Creo que tengo algo que te puede ayudar Aquí tienes Papá, ¿qué es eso? Este es el vestido de tu madre Incluso todavía tiene el olor de su perfume Mamita Te echo mucho de menos Creo que a ella le hubiera encantado verte con ese vestido Gracias, papá Me atreveré a ir al baile Y bueno, que pase lo que pase Así que todo es verdad ¿No se te ha escapado algo? No, te di que toda la verdad Le voy a dar Stacy una sorpresita en la graduación Muy bien Y ahora demos la bienvenida A nuestros recién graduados ¡Ay! Miren, lucen tan preciosos ¡Aplaudan! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Rayos ¿A dónde está Stacy? ¿Acaso no va a venir? Nuestros siguientes estudiantes son Dylan y Casey ¡Hazte a un lado! ¿Qué tal? ¿Seguro que no quieres venir conmigo después de todo? No Mi pareja es Stacy ¡Oh, qué terco! Y ahora reciban a nuestras alumnas Tina y Ariel ¡Hola a todos! ¿A poco no soy la alumna más hermosa? ¡Eh! ¡Quítate! ¡Nadie me puede ver! ¡Fuera de aquí, maldito pestoso! Bueno, ¿dónde está? Perdón, me retrasé ¡Wow! ¿En serio te ves tan hermosa? ¡Y la última pareja, Chris y Stacy! ¡Maldita pestosa! Mis chicos, me alegra mucho de que se hayan graduado en esta escuela Y ahora debo darles sus diplomas ¡Ay, dije que no iba a llorar! ¡No puedo! Bien, empecemos con Stacy ¿Quién está con nosotros en lugar de su hermana Eva? Eh, muchas gracias chicos Llevo con ustedes solo un par de días Pero puedo decirles que Eva tiene suerte de tenerlos Yo le daré su certificado ¿Y eso es todo lo que tienes que decir? ¡Desvergonzada! ¡Oh! ¿De qué estás hablando? Ahora todos van a saber quién es Stacy realmente Miren por favor a la pantalla Bueno, ¿y qué querías decirme? Oye, te quiero decir la verdad Stacy no es la persona que dice C ¿Pero cómo? ¿Puede ser más concreta? A lo que me refiero Es que Stacy de hecho es Eva Yo la ayudé a robar C Mucha ropa de una tienda cara Para que pudiera convertirse en su hermana gemela Así que todo es verdad ¿No se te ha escapado algo? No Dediqué toda la verdad ¿Podrías explicarte? Ah, lo siento No era mi intención Todo fue... Todo fue un accidente Todo este tiempo nos ha estado engañando Y también me robó a mi novio ¡Púdrete! ¡Das asco mentirosa! Y ojalá que recuerdes este día Durante el resto de tu vida ¡Loser! ¿Qué? ¿Pero por qué le hacen todo eso? ¡Ay! ¡Pero qué fue lo que hice! ¡Por eso fue culpa mía! Este día será recordado por todos Espero que los videos que se grabaron Se vuelvan virales en internet ¡Eres una gallina, Tina! Conseguí una manta Para que te cubras ¡Chris! ¡Qué vergüenza! Debes estar en shock De que yo sea Eva Y de que nunca hubo ninguna Stacy Si te soy sincero No me importa ¿Cómo que no? Tú no has dejado de gustarme Ya seas Eva o Stacy Yo... Tan solo quería tener un buen baile de graduación Así que me inventé ese tonto personaje No quería ser una pobre tona delante de ti Entonces... ¿Les das otra oportunidad? ¡No! No soy capaz de encarar a la profesora Ni a los compañeros Soy una estúpida Soy demasiado tonta Y además... Preciosa ¡Chris! ¿Qué fue eso? Yo tan solo quería besarte Pero... Si apesto a esa porquería que me echaron ¡Fuchi! ¡Eva! ¡Apártate! Oh, wow Veo que tu graduación ha ido bastante bien Mr. Nate ¿Cree que podría hablar con ella en privado? Está bien Pero después me van a explicar Por qué Eva se ve así Eva Perdóname, por favor Sé que todo esto fue culpa mía Nunca pensé que Tina haría algo como eso No tengo ganas de verte Me hiciste pasar una vergüenza en el baile ¿No entiendes? Últimamente solo salías con Tina Pero a mí me hiciste a un lado Por eso quise vengarme Mi destino es ser siempre humillada Por favor, perdóname Olvidemos todo esto, ¿sí? Por favor, Eva Vale De todas formas, no volveremos a ver a nuestros compañeros Y reconozco que también es culpa mía No debería haberme inventado a este Stacy Pero al menos fue muy divertido Pero me da gusto que al final decidieras ser tú misma, Eva Gris me dijo algo muy parecido Y al parecer ya no le gusta Stacy Sino Eva Rápido, escoge Escoge Miss Kitty Esa por Dios era monstruosa como era Necesito una gemela hermana Entonces Wow Chris, me estaba pensando ¿Qué fue eso? Mi memoria no funciona Le sufrimiento Me levanta No?, no No